Muy bien, hoy tenemos un capítulo solo, no es extraño, de modo que ya no tenemos que hacer los equilibrios que tanto Juan Marcos como David tuvieron que hacer con sus dos capítulos cada uno anteriores, especialmente el último que es largo. Te felicito David por la síntesis del jueves pasado. Ahora tenemos el capítulo 11 y quiero deciros antes, vamos a ir leyéndolo por trozos que corresponden a la lectura de cada uno de los cinco días programados y antes de leerlos simplemente decir que el Evangelio según Marcos alcanza aquí, empieza aquí la última parte que es la última semana de Cristo en Jerusalén. Por tanto hasta ahora he estado relatándonos los distintos viajes y movimientos del Señor y los acontecimientos que tuvieron y hay algo que creo que todos hemos notado y es que la enseñanza de Cristo de grandes masas va reduciéndose a número más pequeño y especialmente de los discípulos. No obstante cuando Cristo viene a Jerusalén va a predicar en el templo y no hay poca gente en el templo y además antes de entrar en Jerusalén que es la parte primera de este capítulo 11, el Señor hizo uno de los milagros más notorios de todo su ministerio que fue la resurrección de Lázaro. Eso produjo un impacto colosal y produjo un impacto colosal hasta el punto de que toda la gente que estaba en Betania, cuando Cristo decidió caminar hacia Jerusalén, si no toda, toda, una parte muy grande iba con Él en el camino y cuando los de Jerusalén se enteraron que Cristo venía y conocían la noticia salieron de Jerusalén para recibir a Jesús en el camino y ahí tenéis el primer tramo de este pasaje de Marcos. Versículo 1, cuando se acercaba a Jerusalén por Betfaje y Betania frente al monte de los olivos envía a dos de sus discípulos y les dice, id a la altea de enfrente de vosotros y tan pronto como entréis en ella encontraréis un pollino atado sobre el cual todavía no se sentó ningún hombre, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice ¿por qué estáis haciendo esto? Decid, el Señor lo necesita y enseguida lo envía de nuevo acá. Se fueron y encontraron un pollino atado frente a una puerta afuera en plena calle, entonces lo desatan. Algunos de los que estaban allí les decían ¿qué hacéis? Desatando el pollino. Ellos les dijeron tal como Jesús les había dicho y les dejaron marchar. No a ellos solos, a ellos, al pollino y a su madre. ¿Dónde está la madre? No está aquí, sí, pero está en el evangelio paralelo. Por tanto, mirad lo que Marcos sintetiza en cuatro líneas lo que otros evangelios desarrollan en un tiempo mucho mayor o un espacio mucho mayor. La primera cuestión es que Jesús va a entrar en Jerusalén. El tiempo del ministerio de Cristo estaba concluyendo. recordáis que cuando se lee Juan 17, el Señor ora a su padre y la oración de Cristo allí en Juan 17 es la presentación de un siervo que rinde cuentas al dueño y le dice padre he acabado la obra que me diste que hiciese. Dios le había encomendado un ministerio, un servicio, había dado un tiempo para ese servicio. Recordáis que cuando también Juan lo dice, que cuando Cristo está en Cana de Galilea y la madre le dice no tienen vino, él le dice y a ti y a mí que nos importa eso. No es nuestro problema, es el de ellos. Además, aún no ha llegado mi hora. El programa de Cristo está, permitidme decirlo así, matemáticamente medido y hay un tiempo para todo. Ahora Marcos arranca con la proximidad ya de la ciudad de Jerusalén. Están caminando, se acercan a Jerusalén. Desde Betania hay que, Betania está cerca de Jerusalén, pero para llegar a Jerusalén hay que remontar un pequeño repecho que te coloca en el monte de los olivos. Es muy interesante estar allí. Vas caminando, no ves la ciudad y de pronto el repecho del monte y ahí adelante, allá abajo, está Jerusalén. Frente a Betania, al otro lado en el monte, está Betfagé. Y Cristo va caminando y les dice, id a la aldea que está enfrente a vosotros. Si ellos vienen desde Betania, ¿cuál sería la aldea? Pues probablemente o con toda seguridad era Betfagé. Y cuando entréis, nada más entrar, dice el texto, entonces aparecerá o encontraréis un pollino atado. Y hace una observación sobre este pollino, nunca se había montado nadie. Yo no sé si tenéis alguna experiencia en caballos. ¿Tenéis alguna experiencia en caballos? No, yo tampoco. Pero sabéis que uno de los problemas que ocurre cuando tú tratas de montar un caballo por primera vez, tienes primero que sujetarlo, según dicen en la doma, hacerlo correr en círculos, tirarle de la brita, en fin, mil cosas. Y por fin, por fin, un día, el experto se sube encima del caballo. El caballo no está tranquilo, ¿eh? No creáis que se deja tranquilito y si no hay una doma previa y no es muy bueno, se va al suelo, sí o sí, la primera vez que monta el caballo. Aquí hay un pollino. Bueno, no es tan grande como un caballo, pero es un animal que tiene que estar acostumbrado a hacer un trabajo como el que iba a hacer. Y dice Marcos que era la primera vez que lo iban a montar. Este monte de los olivos del que se habla aquí es muy interesante porque se menciona varias veces, no sólo en el ministerio de Cristo, sino en la profecía. En el monte de los olivos hay dos acontecimientos históricos interesantes. Fue aquí donde David oró cuando huía de su hijo Absalón. Cuando Absalón entró en Jerusalén y ocupó el palacio del rey y todo esto y David salió subiendo este monte, allí David oró al Señor. Pero en la profecía de Ezequiel, en el capítulo 11, en el versículo 23, se menciona el monte de los olivos como el lugar en donde Cristo en su segunda venida pondrá los pies. Es decir, sabéis que hay una diferencia entre el traslado de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Cristo viene para buscar a su iglesia y ¿dónde se encuentra con la iglesia? En el aire. No viene a la tierra. Ahora Cristo está anunciado que vendrá a la tierra para reinar, ¿verdad? Y Ezequiel dice que vendrá del cielo y pondrá sus pies en el monte de los olivos y el monte se partirá en dos. Los valles en Israel van orientados siempre de norte a sur, porque el sistema orográfico es así. Pero Ezequiel dice que habrá un valle de este a oeste, que no está hoy y le da el nombre. No existe ese valle. Bueno, esto es una curiosidad. Dejémoslo ahí porque no estamos en profecía, pero el Señor fue profetizado con relación a su segunda venida, ¿verdad? Ahora frente al monte, a un lado y al otro, están las dos aldeas y Cristo le dice, id a la aldea que tenéis ahí enfrente y traed el polleno. El Señor les indica varias cosas. Primero, la entrada, que a la entrada de la ciudad lo encontrarían. Y el relato de Marcos da el testimonio de un testigo presencial. Marcos no estaba, por supuesto, pero quien estaba allí era Pedro. Y Pedro se fijó en algunos detalles que el polleno estaba atado en la puerta de afuera de la casa y al borde del camino. En algunos textos bíblicos se lee en el recodo. Probablemente la entrada tenía una vuelta y allí estaba la casa y allí estaba el pollino. Y lo que hicieron ellos fue desatar el pollino. ¿Qué te parece si alguien viene en el día de hoy y tienes tu automóvil aparcado y se sube al automóvil? Dice, ¿dónde vos tengo eso? Ahora, ¿hay algo convenido aquí entre Cristo que preparó esto anticipadamente o no? Los liberales dicen que sí, que Cristo había hablado con el dueño. ¿Y cuándo? Y los liberales te dicen que fue uno de los que subió a ver a Lázaro. Bueno, no tengo nada que decir sobre eso porque la Biblia no lo dice, pero lo que sí es cierto es que tal como Cristo había dicho, se cumplió. Jesús está dando una predicción que se cumple estrechamente. El pollino atado, los dueños que le preguntan qué hacéis desatando el pollino, los discípulos que responden y los dueños dejan ir al pollino porque el Señor lo necesitaba. Ahora, es probable, muy probable que esta gente conociese la resurrección de Lázaro y es probable que esta gente supiera que Jesús venía a Jerusalén el día de la fiesta y a lo largo de la historia de Cristo muchos habían intentado hacerle rey. ¿Por qué? Porque entre otras cosas había hecho unos milagros impresionantes de la alimentación de las personas y esto es lo que nos interesa. Un rey que nos dé de comer a todos sin trabajar, bárbaro, y un rey que sane a todos los enfermos. Esto es fantástico. Este es el rey que nos interesa, pero Cristo el Señor no había venido para reinar, había venido para morir. Y aquí se está cumpliendo la profecía y ahí terminamos en el primer día y pasamos al segundo día, la entrada de Jesús en Jerusalén. Versículos 7 al 11. Traen el pollino ante Jesús y echan sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y muchos extendieron sus mantos en el camino y otros ramas que habían cortado de los árboles, la ascendían por el camino. Tanto los que iban delante, notad este versículo, como los que seguían detrás, iban gritando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Entró en el templo, entró en Jerusalén al templo y después de mirar todo alrededor, como ya era hora avanzada, salió para Betania con los doce. Cristo y el pollino. La profecía había anunciado que entraría cabalgando el rey en la ciudad. Notad que se va a cumplir todo lo anunciado en ese sentido con relación a Jesucristo. Pero es muy emotivo esto. Ahí está el pollino. Los discípulos, ¿qué hacen? El pollino no tiene asiento para cabalgar. Luego ponen encima del animal sus mantos. Sus mantos era el vestido externo, que en este tiempo de la Pascua a veces se necesita, sobre todo por las noches. A veces pensamos que Israel es un lugar donde hace calor, porque está en el Mediterráneo y está ahí. Si tú vas a Israel en el mes de febrero, quiero decirte que vayas bien abrigado, porque hace frío. Ahora sacaron los mantos que no les hacía demás, lo pusieron allí y encima el Señor se sienta cabalgando. Los mantos forman el trono del rey que va a entrar en Jerusalén. Claro, hay algunos que ven eso y ¿qué hacen? Imitan a los discípulos y echan los mantos no encima del animal, sino en el camino. Una alfombra con lo mejor que tenían los peregrinos, porque aquí hay un contexto de peregrinos. Habían venido miles de personas, venían a Jerusalén y estos peregrinos necesitaban el manto para el camino. Pero estos lo colocan en el suelo, no importa que el burro lo pisase. Lo importante es que ellos querían rendir un tributo de homenaje al Señor. ¿Por qué lo harían? Hay dos multitudes aquí. Una que dice que iban delante y otra que iba detrás. ¿Cómo se entiende eso? Muy sencillo, lo dije hace un momento. Ahí está Betania. Se produce la marcha, el camino, la ida de Jesús y con Jesús queman. Muchos de los que habían subido para ver a Lázaro y saludar a las hermanas. Hay una cantidad grande de gente que va detrás de qué? Detrás de la procesión, digamos así, que se forma ahí. Jesús, los discípulos y todos detrás. De Jerusalén sale otra multitud. Se han enterado de algo fantástico y también suben a Betania. Y en el medio del camino, frente a Betfajé, cuando va a empezar el monte a descender para Jerusalén, hay dos multitudes que se encuentran. Los que vienen para Betania y los que salen de Betania. Los que vienen de Betania hay que dar vuelta en el camino porque el Señor va cabalgando. Perdón. Los que vienen de Jerusalén hay que dar vuelta en el camino porque el Señor va cabalgando y se forma un grupo grande delante. Y los que vienen de Betania vienen detrás. Y ahí tenéis la gran comitiva. El Señor en medio de las gentes en el camino real. Y durante el tiempo del camino, en homenaje, la gente cortaba, no todos ponían los mantos, pero la gente cortaba ramas de los árboles, de los árboles que orlaban el camino. Los romanos solían poner árboles en las carreteras romanas, en las vías romanas. No eran precisamente árboles de los que había ahí en Jerusalén. Más bien eran abetos, no, estos puntiagudos. ¿Cómo se llaman estos árboles que están en los cementerios? Cipreses, gracias. Ponían cipreses y tú, muchas de las vías romanas era una sucesión de cipreses. Adornaban así también la milla, la carretera y había marcas de millas escritas en esos árboles cada tanto tiempo. Ahora aquí son árboles del entorno. Hay muchas higueras ahí cerca, hay muchos árboles y ellos arrancaban ramas, las ponían en el camino en homenaje al Señor. Va entrando en Jerusalén. ¿Y qué ocurre? Las multitudes no están calladas. Versículo 9. Tanto los que iban delante como los que le seguían detrás gritaban, Osagna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dos cosas emocionantes aquí. Las gentes proclaman, piden, gritan, cantan Osagna. Osagna es una frase hebrea que significa salva ahora. Es la oración que va a ser respondida de forma inmediata. Porque ellos piden a Dios salva ahora. ¿Y quién estaba entrando en Jerusalén? El Salvador. Y el Salvador iba a salvar naturalmente, para eso había venido. El Salvador estaba en medio de su pueblo y estaba también cumpliendo la profecía. ¿Queréis abrir, por favor, Sofonías? Sofonías, capítulo 3. Sofonías, capítulo 3, versículos 14 al 17. Canta, oh hija de Sion. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha revocado sus juicios contra ti, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel. El rey de Israel está en medio de ti. Nunca más verás el infortunio. En aquel tiempo dirán a Jerusalén, no temas, Sion, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, como poderoso Salvador. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es verdad que la profecía de Sofonías tiene dos momentos. En la profecía normalmente hay, como cuando veis una cordillera a lo lejos, veis los picos de las montañas, da la impresión de que están en el mismo plano y en la misma distancia, pero entre una montaña y otra que hay. Hay valles, hay distancia. Aquí hay un aspecto de la profecía que se cumple con la entrada de Jesús. Jehová está en medio de ti, pero se cumplirá también en el futuro. Cuando él venga a reinar, el Señor venga a reinar y levantará, restaurará a su pueblo Israel. Por supuesto, pero especialmente los que han creído estarán con el Señor durante el reino milenial. Jesús había sido enviado por Dios como maestro y estos claman no solamente Osagna, sino también bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabéis a quién se refiere? Bueno, tal vez no estuvieran diciendo bendito el Mesías, pero estaban diciendo lo mismo. Ahí tienes a Nicodemo, al principio del ministerio de Jesús, que Nicodemo dice a Cristo, sabemos que eres el enviado, el que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. Los líderes religiosos de Israel, el gran pecado que cometieron, es que sabían que era el Mesías. Y estos que sabían que era el Mesías, ¿qué hacían? Pedían una señal. ¿Cristo va a decirles señal? Os voy a dar la señal de alguien que vosotros negáis como profeta. Jonás. ¿Sabéis que un día dijeron entre sí los fariseos, especialmente esa mina, que de Galilea no ha salido profeta? ¿No es verdad? Jonás era de Galilea. Pero aquí Cristo es el enviado de Dios y Cristo es la piedra fundamental. Él va a referirse a esto en una de las discusiones ahí en esa semana. Esa piedra que vosotros desecháis es la piedra angular, la piedra de fundamento que Dios envía. Y las multitudes conocían los milagros de Jesús, conocían la resurrección de Lázaro y hay otra aclamación. Versículo 10. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Yo sé que la versión Reina Valera 60 dice bendito el que viene. Bendito el rey que viene, ¿no? Creo que, no sé si tenéis por ahí una versión de las clásicas y podéis leer el versículo. Sí, Reina Valera 60. Claro, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Bueno, lo que está, el texto dice literalmente bendito el reino venidero. No sabían aquellos si el reino venidero iba a ser establecido inmediatamente que lo que ellos pensaban, pero lo que sí hay una proyección escatológica aquí. Cristo ha sido establecido por Dios como rey, Salmo 2. Y en ese Salmo 2, el salmista dice, yo he puesto mi rey, ¿sobre dónde? Sobre Sion. ¿Notáis que está el Salmo 2 hablando de este mismo contexto? El rey vendrá del cielo, decía antes, y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Sion es una de las palabras que se utilizan para Jerusalén y especialmente también para ese lugar. Por tanto, el reino de David viene y vendrá en el futuro. Cristo vino y aproximó el reino espiritual a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Cristo predicó durante todo su ministerio? ¿El Evangelio de qué? Del reino. Por tanto, está hablando del reino, pero él va a hacer una indicación al que le va a juzgar diciendo, mira, mi reino no es de este mundo. Es decir, nada tiene que ver con lo que los judíos esperaban. Ellos esperaban que Cristo viniera a Jerusalén, se estableciese como rey en la ciudad, arrasara a los romanos, los echara de ahí, que no los dominase más y que las naciones, constreñidas por la grandeza de este reino, trajeran sus tesoros, sus dones a Jerusalén. Cristo conoce eso. Eso no es el proyecto. La aclamación es, futura, bendito el reino de David o el reino venidero. Y este clamor expresa el ansia del pueblo. El pueblo estaba deseando tener un rey que resolviera sus problemas. Pero se olvidaban de algo muy importante. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9, 9. Viene humilde. No es el rey que vosotros pensáis. Es el rey que se manifiesta que siendo rey, viene con toda la humildad. Porque este rey vino para hacer algo. Vino para hacer la paz con Dios. ¿Notáis esa, eso es muy importante? Cristo está en la última cena con los discípulos. Los discípulos inquietos. Cristo le dice, no se turbe vuestro corazón. Y dice, la paz, os dejo. Luego este Cristo que entra, va a establecer la paz con Dios. Y en razón de esta paz que le establece, las personas judíos y gentiles pueden recibir por fe en Él, ¿qué cosa? El perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Y a dónde están, a dónde van esas personas que creen en Cristo? El apóstol Pablo dice que nos liberó del poder del pecado y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y en Mateo capítulo 13, tienes las parábolas que tienen que ver con la iglesia. Parábolas del reino. En donde Mateo dice, el reino de los cielos es. A veces hay una discusión teológica muy seria. Yo tenía ese concepto muy marcado hasta que un día el doctor La Cueva me dijo, demuéstramelo. Y no pude demostrarlo. La idea que hay es que Cristo vino al mundo, ofreció el reino a quién? A Israel. Israel rechazó el reino. Dios no pudo establecer el reino. Entonces hizo un apaño ahí, sacó a Israel y puso a la iglesia. No está en la Biblia. No está en la Biblia. En ningún lugar del Nuevo Testamento, de los evangelios, se encuentra Cristo ofreciendo el reino. Y en ningún lugar es posible que lo que Dios ha determinado no se cumpla. ¿Me estáis entendiendo o no? Hay un reino material de promesas que se cumplirán en el futuro, pero hay un reino espiritual en el tiempo presente. Y nosotros estamos en el reino. Porque Osangna, salva ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Notáis la importancia del pasaje? Ahora Jesús está en la ciudad. ¿Y a dónde va? No fue a darse un paseo por los comercios de la ciudad. Bueno, no habría mucho, o sea, que tiempo. Pero no fue de compras, Jesús. ¿A dónde fue? Al templo. Cristo va al templo y Cristo entra en el templo. Las puertas de acceso al santuario se cerraban al caer la noche. Y la gente se iba. No está hablando, no está diciendo que Cristo entró en el santuario. Cristo no entró al lugar que correspondía al sacerdocio, que estaba excluido de toda la gente. Pero Cristo entró con toda seguridad en el atrio del templo, que era un lugar que, como correspondía al templo, debiera considerarse como parte del santuario dedicado a Dios. Aquel lugar estaba lleno de cosas. Y dice aquí el texto, en el versículo 11, que Jesús miró todo alrededor. ¿Qué está pasando aquí? Es probable que guardó silencio. Y dijo a los suyos, vámonos. Y salieron de allí y se fueron a Betania, porque la hora era avanzada. Los judíos cuentan los días, el día lo cuentan desde el nacimiento del sol hasta la puesta del sol. Y estaba poniéndose el sol. Ya terminamos el tiempo de este día. Vamos al siguiente. Y ahí están. Capítulo, versículos 12 al 14. Al día siguiente. ¿Cuando salieron de dónde? De Betania. El Señor tuvo hambre. Primera sorpresa del versículo. Primera realidad que tenemos que entender acerca de Jesucristo. ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿Jesucristo es hombre? Sí. ¿Dios tiene hambre? Como Dios no. Pero como hombre, Cristo tiene hambre. ¿Por qué tiene hambre Jesús? ¿Por qué no desayunó? Bueno, es posible. Es muy probable que Cristo haya pasado parte de la noche con los discípulos en el monte de los olivos, enseñándoles, y que se hubiese levantado como era habitual en él muy de mañana. ¿Para qué? Para orar. Por tanto, mientras los otros pudieron arreglar el problema del hambre, Cristo no. Y Cristo como hombre tiene hambre. Y vio de lejos una higuera que tenía hojas. La idea que hay aquí es que es un árbol enormemente grande, una higuera bien cuidada, llena de hojas. Y el Señor dice, voy a acercarme a ver si hay algo en ella para comer. Otro problema. ¿Cuál es el problema que encontráis en el versículo? Es que Cristo no sabía que no tenía como Dios, sí. Pero no olvidemos que en la naturaleza humana Cristo limita su conocimiento sobrenatural a aquello que es necesario. Por ejemplo, está lejos de Betania, le anuncian que Lázaro está muerto y Cristo le dice a los suyos después de unos días, dos días por lo menos, o tres allí, y llega al cuarto día a Betania, le dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Bueno, pues entonces déjalo, si duermes que vas a... No, no, murió. ¿Quién se lo dijo? Nadie lo conocía a él y era necesario que los discípulos lo supieran y necesario para su ministerio. Pero un día una mujer toca el manto de Jesús y que dice Jesús, ¿Quién me ha tocado? Sé que se le buscan a veces una interpretación al versículo para afirmar que Cristo sabía todo. Regalo ese versículo. Pero voy a Betania y Cristo está en Betania, llega a Betania, diálogo un poco con las hermanas de Lázaro, todo aquel problema, Lázaro en la tumba. ¿Qué dice Jesús? ¿Dónde le habéis puesto? Luego, como hombre, Cristo limita porque se hace semejante a los hombres, ¿entendéis? de manera que en esta misma ocasión el Señor va a ver si hay alguna cosa y resulta que no había nada. Entonces dirigió la palabra diciendo a la higuera que nadie vuelva a comer jamás fruto de ti y los discípulos estaban presentes. Hay muchos problemas a simple vista en esta lectura. ¿Por qué motivo? Si no era el tiempo dicen los evangelios, otro evangelio paralelo dice que no era el tiempo. Hay higos tempranos en Palestina que comienzan en primavera y higos tardíos que vienen en el mes de septiembre o cosas así. Suele ser que muchas de las higueras en Palestina tienen las hojas que brotan y los higos casi al mismo tiempo. Si aquella higuera había brotado de una forma tremenda era de suponer que tenía que tener también por lo menos algo de fruto. Cristo va a aprovechar esto para enseñar a sus discípulos la gran lección de una vida de religiosidad aparente. El pueblo de Israel había estado por años y años colocado para adorar y servir al Señor pero el profeta tiene que decir de ese pueblo que se acercaba a él con sus labios le honraba con sus palabras pero su corazón estaba lejos de él y no habían llevado fruto y Dios va a decir a ese pueblo basta basta ya y en el año 70 Israel fue llevado por todas las naciones no porque Dios quisiera sino porque habían sido infieles a Dios aquí tenemos que aprender esta lección muchas veces mi vida es aparente y mi piedad son como mandamientos de hombres que me fueron enseñados ¿entendéis esto? Dios trae estos recuerdos estas historias estos escritos dice Pablo para nuestra enseñanza lo importante de la vida del cristiano de la vida de la iglesia no es la cantidad de cosas que puedas hacer y que muchas veces son simplemente una apariencia de activismo para revelar lo que no es cierto tú y yo hemos sido puestos injertados en la vid verdadera y el programa de Dios es que llevemos fruto ¿qué más? más fruto ¿qué más? mucho fruto Dios nos ha colocado para esto por tanto había colocado al pueblo de Israel para esto falló y Dios coloca a la iglesia para esto para que llevemos fruto queridos míos necesitamos un encuentro personal con Cristo la vid verdadera ¿sabes por qué? porque separados de mí nada podéis hacer escúchalo bien nada de valor podéis hacer separados de mí lo único válido en la vida cristiana es lo que concuerda con lo que Cristo hubiera hecho en ese momento para la gloria de Dios ¿me estáis siguiendo? hace tiempo que estoy convencido archiconvencido que la mayor necesidad que tiene mi vida y la vida de la iglesia en general es recuperar a Jesús puedes llenar tu vida de lo que tú quieras si no está llena de Cristo es una pérdida puedes hacer mil cosas que tienen apariencia de grandeza en el tribunal de Cristo será quemado y no tendrás nada que presentar al Señor la lección de la higuera que se seca recordáis que los otros evangelios van a venir y a contar que al otro día vuelven a pasar por el mismo lugar y Pedro le dice al Señor oye mira ella la higuera que maldijiste ayer se ha secado bueno un árbol puede morir hace poco tiempo bueno hace bastante tiempo yo tenía en casa me gusta muchísimo los bonsais yo tenía un bonsai el bonsai es precioso te da un trabajillo hay que cuidarlo hay que podarlo hay que meterlo en agua durante un tiempo pero es muy lindo y un buen día alguien yo lo tenía en una repisa de madera junto a la ventana para que le diera un poco el sol y alguien no se fijó ¿sabes lo que pasó? el bonsai se fue al suelo lo recuperé lo acaricié le di mimos lo puse en otra maceta y ahí estuvo nunca más fue bonsai fue poco a poco un día una ramita que se le iba otro día otra cosa al cabo de unos unas semanas el bonsai estaba pero al otro día estaba muy bien lo levanté del suelo lo lavé lo puse era el bonsai de siempre esta higuera al otro día estaba seca porque Cristo dijo nunca más ¿me estáis siguiendo? ¿cuántas veces yo pienso si acaso un día el Señor me va a decir nunca más y mi vida y mi ministerio no tengan ningún valor Jesús va a entrar en Jerusalén y va a entrar y va a llorar sobre la ciudad porque vuestra casa os va a ser dejada desierta el Señor había visto el templo el día anterior lo que estaba ocurriendo y al día siguiente viene y entra nuevamente en el templo versículo 15 llegan a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo volcó la mesa de los campistas y los asientos de los que vendían palomas y no permitía que nadie transportase mercancía pasando por el templo aquel templo era un mercado y era un mercado en la época solemne de la Pascua ¿por qué? porque venían miles de peregrinos a la ciudad y venían y tenían que ofrecer y tenían que sacrificar el Cordero Pascual y llevar un sacrificio al templo también y resulta que el Cordero tenía que ser sin defecto examinado por los sacerdotes que estaban en el templo y casi todos los que traían un Cordero con ellos lo valía ah pero si comprabas el Cordero ahí en el templo ya tenía el certificado de apto claro el Cordero que tú traías te había costado 12 y el que te vendían en el templo te costaba 16 pero pagabas esos cuatro demás a dónde iban a parar a los mercaderes del templo y además había que pagar el impuesto y había que comprar las cosas para la Pascua con dinero del templo luego tú venías con tus monedas romanas del norte o de donde fuese y tenías que para hacer la ofrenda y pagar el impuesto tenías que cambiarlas ¿qué ocurría? había cambistas mesas chiquititas en el suelo cerca del suelo ellos sentados con las piernas cruzadas y venían los peregrinos cambiaban el dinero y el dinero iba a parar al bolsillo de los cambistas un porcentaje enorme de esos beneficios iban a parar a la familia de los sacerdotes que eran los que alquilaban el lugar ¿y quiénes eran la familia de los sacerdotes? pues el sumo sacerdote y los miembros de su familia y sus amigos que ocupaban esos lugares y Cristo entra en el templo dice el evangelio otro pasaje paralelo que agarró un látigo un atado de cuerdas y comenzó a poner orden allá adentro perdonadme hay hay momentos de los evangelios que yo daría cualquier cosa por haberlos visto uno de los momentos que me hubiera encantado ver alguien va a decir que malo eres sería cuando los cerdos fueron endemoniados tú te imaginas dos mil cerdos endemoniados corriendo eso tenía que ser un espectáculo tremendo de gruñidos y de más cosas otro espectáculo este el Señor tiró a los que tenían las jaulas de los animales las monedas corriendo por el suelo los mercaderes escapando y aquello fue tremendo y da una razón porque mi casa es casa de oración y la habéis hecho cueva de ladrones limpia el templo porque es la casa de su padre y lo oyen quienes los que pierden el negocio que no eran tanto los campistas que seguramente que sí que perdieron algo lo oyeron los principales sacerdotes ¿quién más? los escribas y buscaban cómo destruirle ya lo habían acordado años antes pero no había llegado su hora buscaban cómo destruirle pues le tenían miedo porque toda la multitud estaba asombrada de su enseñanza y cuando cayó la tarde salieron fuera de la ciudad no se quedaron en la ciudad ¿para qué desafiar a nadie? salen de la ciudad el ministerio del día había sido cumplido Cristo había limpiado su templo mi hermano amado aplica esto personalmente a tu vida yo lo aplico también a lo mío aquellos atrios grandes del templo de Herodes andaban a distintos lugares de la ciudad y eran utilizados como vía de paso un atajo para no tener que dar vuelta por las calles cruzaban el atrio del templo y Cristo dice no señor aquí no se lleva nada que no corresponda a algo que viene para la gloria de Dios fuera y limpió el templo aquello causó una conmoción en la ciudad seguro pero un odio cerval se desató en los que vivían de la religión ¿me entiendes? ¿cuántas veces la religión se convierte en un negocio? ¿material o de grandeza personal? la higuera se seca y Cristo va a aprovechar versículos 20 al 26 cuando pasaron de camino muy de mañana vieron que la higuera se había secado entonces Pedro acordándose le dice Rabí mira la higuera que mal dijiste se ha secado respondiendo Jesús le dice tened fe ¿en quién? en Dios porque la fe que descansa en Dios es la fe que cree en lo imposible tú puedes creer en lo posible y tienes fe pero no tanto pero la fe bíblica auténtica es la que cree que Dios puede hacer lo que es imposible aprende dice a Pedro y a los suyos que lo importante es tener fe en Dios y automáticamente les dice mirad no que se seque la higuera que es una cosa pequeñita pero si vosotros tenéis fe y decís a este monte donde estaban el monte de los olivos arrójate al mar y no puede haber otra referencia que al mar mediterráneo arrójate al mar lo va a hacer porque os digo que cuanto roguéis y pedís creed que lo estáis recibiendo y lo tendréis ahora tenemos que analizar un poco ese versículo a la luz de todo el nuevo testamento no consiste en una en una hipérbole que aquí Cristo utiliza de decirle al monte del castro yo creo y métete en la ría eso es eso es absurdo pensarlo así lo que está diciendo es que cuando tú creas que Dios puede y estás en su voluntad y oras conforme a su voluntad hay promesa de que Dios va a actuar inmediatamente este es otro problema el tiempo de Dios no es nuestro tiempo y a veces nosotros pedimos al Señor algo y el Señor no responde y lo responderá un día no importa cuando sea pero el Señor tiene un compromiso con la fe del creyente pedís y sé buscad y notáis que la fe forma parte esencial de la vida cristiana la fe forma parte instrumental para la salvación creíste en Cristo sí pero la fe forma parte experimental del día a día con Cristo lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios anclado en relación con el Hijo de Dios y la fe forma parte también de la esperanza de gloria que en la gracia se nos traerá cuando Cristo sea manifestado hermanos queridos no consiste en hablar consiste en creer algunos piensan que por orar durante diez horas seguidas Dios le va a oír y Cristo dice tened cuidado no seáis como los gentiles que piensan que sus ídolos le escuchan por su vana palabra ¿necesitamos orar o no? pregunto claro naturalmente mucho todo cuanto puedas ¿necesita la iglesia orar más? sí señor necesito orar más pero oremos con conocimiento y en este sentido el señor nos dice cuando vosotros pedís algo conforme a la voluntad de Dios Dios va a responder y ahora ese versículo veintiséis mientras en el versículo veinticinco mientras oráis tener mucho cuidado con que no tengáis algo contra porque el que ora amando a Dios tiene que amar a su hermano ¿me entiendes? ese versículo veintiséis no está en muchos de los manuscritos yo no sé si alguien tiene alguna versión en donde no esté entre vosotros ese versículo que dice pero si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones no está en la mayor parte de los manuscritos antiguos se fue se añadió porque tenéis que perdonar y si no perdonamos ¿qué pasa? lo que está diciendo todo el pasaje esté o no esté en el manuscrito me da lo mismo es que Dios no va a responder a una oración hecha con hipocresía y no va a pedir algo no va a dar algo en un corazón que no tiene relación de amor con los hermanos porque el que no ama a su hermano ¿qué? no ama a Dios ¿entiendes esto? final versículos veintisiete al treinta y tres llegan de nuevo a Jerusalén notáis que van y vienen a Betania a Jerusalén en esta ocasión este versículo anterior probablemente confirma de que no siempre dormían todos en casa de Lázaro y de las hermanas entonces yo diría que es natural y en ese tiempo el clima no es tan complicado los mantos están ahí y hay un lugar en el monte de los olivos que es muy buen sitio para charlar juntos y ocupar horas de ministerio y de enseñanza llegan de nuevo a Jerusalén y mientras andan por el templo se le acercan ¿quiénes? los de siempre los principales sacerdotes los escribas y los ancianos notad que aquí hay una representación del Sanedrín Sanedrín se componía de esto ¿eran todo el Sanedrín? probablemente no pero era un componente del Sanedrín vienen a él para preguntarle dos cosas primero ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? es decir ¿de dónde te viene la autoridad para hacerlas? y segundo ¿quién te ha dado esa autoridad? y ahí se lo preguntan ¿a solas con él o delante de la gente? delante de la gente lo que ellos procuran es buscar una respuesta incorrecta de Cristo para decirle no vale no es el Mesías no es el Rey pero Cristo le va a decir yo voy a formularos otra pregunta delante de la gente delante de la gente yo me imagino la tensión de aquella mañana la gente toda a ver qué es lo que le dice Cristo cómo responde pues resulta que le hace una pregunta y la pregunta es el bautismo de Juan ¿era de Dios o era de los hombres? vaya pregunta y la gente toda como decimos coloquialmente con las antenas puestas a ver qué contestan estos y ahí se reúnen en petit comité ahí todos juntitos como cuando en un partido de baloncesto se pide tiempo libre y los jugadores se ponen ahí está ahí los tenéis a todos ellos oye ¿qué le vamos a decir? pues mira si decimos que es del cielo nos va a decir ¿por qué no creéis a lo que Juan dijo? que dijo este es el cordero de Dios que quita el pecado y si le decimos que es de los hombres no salimos bien parados porque la gente cree que Juan era profeta ¿cómo se arregla? no sabemos vaya 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 los maestros de la nación los sacerdotes que tienen que enseñar la ley los escribas en fin todos los que tienen conocimiento no saben qué contestar y se dice no contestáis bueno pues yo tampoco os contesto porque esta autoridad por la que vosotros me preguntáis está en razón directa de lo que vosotros respondéis acerca de Juan la religión puede hacer verdaderos destrozos cuando nuestra tradición supone tanto como la doctrina nuestra respuesta muchas veces va a ser no sé ¿por qué haces eso? no sé es la peor respuesta que tú puedes dar si tú haces algo tienes que saber por qué lo haces ahora en todo esto el Señor está manifestando dos cosas primero el conocimiento supremo del verbo encarnado y segundo lugar que es el Dios de la paciencia cuánta paciencia hay que tener con personas así ¿eres paciente? o te enfadas pronto en tu casa cuando te dicen algo tienes tranquilidad o estallas Dios nos enseña que la vida cristiana no es hablar de Cristo es vivir a Cristo así era Jesús tú eres así yo soy así pidamos al Señor esta noche que el Espíritu Santo reproduzca a Jesús en poder en nuestra vida porque sólo cuando vivimos a Cristo estamos viviendo conforme al admirable y soberano plan que Dios ha establecido para nosotros aquí en la tierra para que podamos decir y salir esta noche diciendo al Señor Señor para mí el vivir eres tú que Dios nos asista en su gracia vamos a terminar con una palabra de oración voy a pedirle a Juan Marcos y por favor puede despedirnos en oración y hoy terminamos puntualmente y nos vamos a casita con una palabra con una palabra y nos vamos a casita con una palabra Gracias.